Es tan lindo el sentirse enamorado Aunque a veces suele ser muy complicado No hay palabras que describan lo que sientes Cuando cerca tienes al ser que más quieres Nunca cambies por placer lo que ahora sientes No traiciones a tu amor, no lo mereces Vine y siempre entrega todo a quien tú quieres Dile que es muy bella Y en el corazón siempre la lleva No hay palabras que describan lo que sientes Cuando cerca tienes al ser que más quieres Nunca cambies por placer lo que ahora sientes No traiciones a tu amor, no lo mereces Vive y siempre entrega todo a quien tú quieras Dile que es muy bella Y en el corazón siempre la llevas No traiciones a tu amor, no lo mereces No traiciones a tu amor, no lo mereces Mira como son las cosas Y estando tan cerca de ti Te trataba fríamente Te trataba fríamente No sé por qué tú eras así Hoy mis noches me torturan Con tu imagen grabada en mi mente Yo no supe valorarte Arrepentido estoy por perderte Ahora que no estás aquí Te extraño, te extraño Comprendí que vivir sin ti Me hace daño Ahora que no estás aquí Quisiera abrazarte Llenarte de besos amor Y por siempre amarte Comprendo que soy culpable Mi orgullo ha dictado mi suerte Perdona, perdona si te molesto Ojalá hablarte Pues quisiera verte Ahora que no estás aquí Te extraño, te extraño Comprendí que vivir sin ti Me hace daño Me hace daño Ahora que no estás aquí Quisiera abrazarte Llenarte de besos amor Y por siempre amarte 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 Abrazame fuertemente Y llévame Y llévame en tus recuerdos Bésame Bésame y acaríciame Hazme sentir que me quieres No quiero que tú te vayas No me dejes tan solo Quiero olvidar el pasado Quiero olvidarme Quiero olvidarme Quiero olvidarme De todo Si algún día me necesitas Piensa que estaré presente Que no dejaré de amarte Que vivirás en mi mente Si algún día me necesitas Piensa que estaré presente Que yo esperaré un milagro Sí, para volver a tenerte Estarás en otros brazos Sentirás que eres feliz Pero muy dentro de tu alma Solo pensarás en mí Si besas otros labios Olvidando nuestro amor Imposible aunque lo intentes Nunca me dirás adiós Si algún día me necesitas Piensa que estaré presente Que no dejaré de amarte Que vivirás en mi mente Si algún día me necesitas Piensa que estaré presente Que yo esperaré un milagro Sí, para volver a tenerte Que yo esperaré un milagro Sí, para volver a tenerte Recuerdas cuando tú me asegurabas Que todo tu amor Que todo tu amor me lo entregabas Que mis besos te arrullaban lentamente Que tú eras mía Que día y noche Tú en mí pensabas Ahora de golpe Ahora de golpe tú te marchas Me dices que el amor es como un fuego Y apuestas arriesgándote a perder Yo no lo acepto Porque lo nuestro No pudo ser ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde Dime dónde ¿Dónde quedó el amor? ¿A quién le has dado tus caricias? Dejándome el dolor ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde ¿Dónde quedó el amor? ¿Por qué has volado de tu nido Sin explicármelo? Ahora de golpe tú te marchas Me dices que el amor es como un fuego Que apuestas arriesgándote a perder Yo no lo acepto Porque lo nuestro No pudo ser ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde ¿Dónde quedó el amor? ¿A quién le has dado tus caricias? Dejándome el dolor ¿Dónde quedó el amor? Dime dónde ¿Dónde quedó el amor? ¿Por qué has volado de tu nido Sin explicármelo? ¿Por qué has volado de tu nido ¿Por qué has volado de tu nido ¿Por qué has volado de tu nido No puedo encontrar ese amor donde estará, no puedo vivir sin cariño de esa mujer que no he vuelto a encontrar. Nunca he dejado de amar a esa mujer que no puedo olvidar. ¿Quién me ayudará a encontrar ese amor? ¿Quién me ayudará? Tú, libro mágico de amor, me ayudarás. Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico. Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico. Porque la quiero, sí, yo la quiero, sí. Porque la quiero, sí, yo la quiero. Nunca he dejado de amar a esa mujer que no puedo olvidar. ¿Quién me ayudará a encontrar ese amor? ¿Quién me ayudará? Tú, libro mágico de amor, me ayudarás. Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico. Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, sí, yo la quiero, sí Porque la quiero, sí, yo la quiero Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, aún la quiero, libro mágico Porque la quiero, sí, yo la quiero, sí Porque la quiero, sí, yo la quiero Yo la quiero, sí Yo la quiero Ya es noche, está nublado Nuestro cielo que antes era azul ¿Qué haces aquí, a qué tiempo Cuando estabas muy adentro de mi corazón? Ya se acabó, me preguntas Que si lloro, es absurdo, no tengo nada Son gotitas de lluvia Cayendo sobre mi rostro Me da lo mismo que vayas tú Perdiéndote Por el camino con otro Son gotitas de lluvia Mi llanto, quisieras ver Quieres volver conmigo Yo ya no soy el mismo Tonto de ayer Son gotitas de lluvia Cayendo sobre mi rostro Me da lo mismo, me da lo mismo Me da lo mismo que vayas tú Perdiéndote 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 Por el camino Tonto de ayer Tonto de ayer Sin tu consuelo Sin tu consuelo Sabes que soy muy tuyo Mi pequeñita Nunca te dejaré Dueña de mi vida Te adoraré Por siempre, toda la vida Porque serás Mi orgullo y mi adoración Sabes, mi pequeñita Que ya no encuentro Cariño Cariño Como el que tú me das Mi amor Mi pequeñita Eres mi amor La consentida Por siempre, por siempre De mi corazón Mi pequeñita Eres mi amor La consentida Por siempre, por siempre De mi corazón Sabes, mi pequeñita Que yo te quiero Que sería de mi vida Sin tu consuelo Sabes que soy muy tuyo Mi pequeñita Nunca te dejaré Dueña de mi vida Te adoraré Por siempre, toda la vida Porque serás Mi orgullo y mi adoración Sabes, mi pequeñita Que ya no encuentro Cariño Como el que tú me das Mi amor Mi pequeñita Mi pequeñita Eres mi amor La consentida Por siempre, por siempre De mi corazón Mi pequeñita Eres mi amor La consentida Por siempre, por siempre De mi corazón 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 Pensando en ti Ya se acerca la hora de la cita De mi corazón Cuando pienso en ti Todo es más bonito Todo es más bonito Se llena mi vida De ilusión Me pasó las noches Y todos los días Y todos los días Pensando en ti Medici Y te다 De miày ocuparte De mi corazón Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a caer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a caer Si ni me acordaba ya de tu querer Feliz en la playa allá te paseabas Viendo las gaviotas que alegre volaban Feliz en la playa allá te paseabas Viendo las gaviotas que alegre volaban Dormida la noche de un dulce cambiar Que forman las olas de un ruido somar Dormida la noche de un dulce cantar Que forman las olas de un ruido somar Fuiste a Acapulco y no me avisaste Fuiste a Acapulco y no me avisaste No me siento justo con quien te paseaste Con nadie, con nadie, con nadie Si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigos la luna y el sol Feliz en la playa allá te paseabas Y después de todo dicen que llorabas Feliz en la playa allá te paseabas Y después de todo dicen que llorabas Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirle adiós Agapulco Agapulco Vamos a Agapulco 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 ¡Gracias por ver! Yo nunca imaginaba que fueras a quererme, amor, amor Ahora que estás conmigo, no sé cómo pagarle a Dios Espero que yo nunca tenga que separarme de ti, oh no Él sabe que te quiero y también lo sabemos tú y yo Y si alguien tratara de separarnos pronto Ay, qué dolor, qué dolor tener que separarme Separarme de ti corazón, separarme de ti corazón Nuestro amor es tan hermoso que nunca imaginaba que fuera a ser así Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz por eso amor, tú sabes bien Te amo Al ver tus bellos ojos Y tus labios tan rojos, amor Lo siento yo Una dicha en mi alma Y todo es tan hermoso que emoción Y si alguien tratara de separarnos pronto Ay, qué dolor, qué dolor tener que separarme Separarme de ti corazón Separarme de ti corazón Nuestro amor es tan hermoso que nunca imaginaba que fuera a ser así Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz Nuestro amor es tan hermoso que nunca imaginaba que fuera a ser así Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz por eso amor, tú lo sabes bien Te amo Es tan grande mi cariño que todo es alegría Me siento muy feliz por ese asunto Y tú eres tan rateado Gracias por ver el video